Como loco, como llena del campo, como 30.000 personas, recibido, recibido, cada vez. Ya, tenemos 30.000 personas, como Dios se llama. En China es lo mismo, hay que ser 100 veces más grande, por causa de la población, ¿verdad? Un millón de cristianos antes del comunismo, antes de octubre del 49, ahora después de mucha persecución, el bautismo se llama de sangre de fuego, no solamente agua de espíritu, de sangre de fuego, ¿qué pasó ahora? 32.000 personas reciben Cristo cada día, de mil cristianos, un millón cristianos, 60 años atrás, ahora como 150 millones de cristianos, ¡aléluya! De un millón, ahora 150 millones. En China se fue estudiando como 32.000 personas, bajo mucha persecución. Y hablamos en China sobre cinco tipos de bautismo, la mano, lidia. Primero, bautismo de la palabra. Tao, 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 tao. ¿Sabe? Fue uno, uno, tao, tao, tao. Verbo, 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 tao, 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 tao. Tao es como dice el romano 10, romano 10, 17. Porque la fe viene, y a morir por, tao, tao, bautismo de la palabra. Segundo, es de un versículo tres, bautismo, ¿sabe eso? Matías 3, 11. Bautismo, Juan dice, yo les bautizo con agua, pero el que viene de mí, bautiza con el Espíritu, ¿sabe eso? ¿Sabe eso? ¡Fuego! Tres, 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 tres. Tres bautismos, allá. Bautismo, primero, de palabra, de convicción. De la palabra, no es caso de tener disponibilidad de entrar en agua. Bautismo de agua, segunda, agua. Tercero, bautismo del Espíritu. El Espíritu es empoderamiento. Y en una de los versículos, hablando de la lengua, profecía, apostole, apostole, y todo eso, y para ser testigos de Jesús, ¿verdad? Bueno, mira, y es luego de fuego, ¿qué es de fuego? De agua, no, de palabra, bautismo de palabra, de agua, agua, alabimiento público, ¿verdad? Y de Espíritu, que es empoderamiento para el servicio, y luego de fuego, de fuego es sufrimiento. Sacrificio, sufrimiento, y la cárcel. Como Apocalipsis 2, 10. Y luego, no sabía, con escasez, me estaba en su propiedad, y torturaron, yo me torturaron mucho, mucho. Con electricidad, con hambre, tres días, y dos noches, no pude comer, o beber, lo peor, no es comida, bebida, no pude dormir. Y los otros 24 ministros domingo, porque esos nacionales, tienen que estar 7 días y 7 noches. Y muchos de ellos, ellos sufren con, con un club electrónico, por 120. Muy, 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 puede ver eso todo en internet. Y uno de ellos, ellos ponen este, este instrumento, dentro de su cuerpo, detrás. Y ese, ese paso, cuando no muertes, pero, tempramente, dio su conciencia, su, 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 su fuerte. Y tengo mucho, puede ver eso, tengo muchas, muchas fotos sobre eso. Amado, judía, ¿cómo puede ver esas fotos? Tenemos, traficantes santos. No con droga de Bogotá, sino con la Biblia, del cielo de Cristo, no droga. Aleluya. Si es droga, esa es la mejor droga. Aleluya. La mejor droga. Aleluya. Cristo es su mejor droga. Aleluya. Mira eso. Ok. Tenemos, soldados, tenemos policías, cristianos secretos, trabajando en el sistema comunista, trayendo muchos fotos. Tengo muchos. Puede ver, en la mesa, junto con mis libros allá. Yo tengo ya, antes de, de ver a usted, ya cinco o cuatro libros nuevos. Y los nuevos, debe haber, una gran revolución. Revolución. ¿Qué pasó? Finalmente. Amonos. Finalmente. no solamente el bautismo de palabra, de agua, de espíritu, de fuego, que es en un versículo de tres tipos, es Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 12, 11, es el bautismo de sangre, 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 que es mater, mater, mater. El bautismo de sangre que viene de Apocalipsis 12, 11, donde dice, en esta manera, ellos lo vencieron, lo que implica el diablo. Ellos vencieron al diablo por medio de la sangre. Entonces, gracias, yo estoy muy emocionado a ver, a leer el libro del pastor, de apóstol, sobre sangre de ustedes. Amén. Es la sangre del poder, que es el Cristo, y por la palabra de su testimonio, de su testimonio de ellos, y no amaron su vida, llegando hasta sufrir, ¿la? Ese implica testigo. Juan, no, hechos 1, 8, todo el mundo sabe eso, si tiene el espíritu, puede que usted, este es el versículo, sobre todo los 28 capítulos, hechos 1, 8, recibiráis el poder, tú, túnamis, cuantos hayan venido sobre nosotros, el espíritu santo, cuál es el propósito de este poder, seráis para mí, para Cristo, mártires, testigo, implica, en griego, lengua original, puede ver cualquier comentario, es mártires, mártires, no solamente decíamos, túnamis, poder, también seráis, seráis, márturís, márturías, en griego, márturías, que es la palabra, inglés o español, mártur, mártir, 100% correcto, y lo mismo, misma palabra, pastor, está también, en hebreo, 12, 1, un gran testigo, gran, tenemos, gran, por lo tanto, tenemos, un gran, la nube, la nube, de mártires, como podemos ver eso, más claramente, que hechos 1, 8, en hebreo, 12, 1, porque los 5, son los versículos anteriores, como 11, 34, a 38, una lista, hermanos,